Vale, bueno, pues bueno, lo primero que, bueno, esto es lo último que ha construido Carla, es un nuevo palacio Bueno, Carla, ¿lo enseñas tu nueva casita? Vale, adelante Para empezar, he descubierto que en Valheim la mayor protección es generar paredes, la parte de abajo, construida con piedra tipo tierra, ¿no? No con la piedra lagrada, entonces a partir de abajo construyo Entonces, he dicho, este, sería como la planta baja Que tiene todo un alrededor, ¿no? Ahí se nota que la pared base es de tierra Y de abajo arriba la linda Después, ingresamos, bueno, acá estoy quedando una jauría de lobos para cuando vayamos a montar los jefes Lo que queramos, esta parte todavía obviamente está desamoblada No he llegado H2, H5 Es hijo, hijo Hijo He hecho el nombre del padre, la madre y los demás son hijos Bueno, y esta sería como la parte de mi habitación Abajo de mi casa Abajo capaz que hago como una parte de hotel Acá la parte del taller Esta es la mesa de cartografía ¿No? Acá está todo completado, máximo nivel Cofres Estos cofres tienen mayor capacidad Que los Que los otros El dormitorio Acá un pequeño comercio Y la cocina Después tenemos un subsuelo No sé si Tanto que sea ágil Está bien La repies Y acá No sé si no Bueno, si no importa Y acá hay como un subsuelo Donde he puesto Acá el molino de viento Los hornos Bueno Bueno, me gusta Está el tótem Ahí como Como si no hubiera nada O sea Es a propósito Pero no todas las leyes de la gravedad Y la física Bueno, eso no más me accede Es como Es como que está el arco ¿No? Es mágico Entonces Bueno, y acá Cierro por los globos Acá tenemos el muelle Claro Por eso es Esto Este tipo de piedra No la rompen Entonces Por eso es que la parte de arriba Es con la piedra linda La parte de abajo no Y Acá El muelle Sí El muelle De piedra Es para que no No se rompa Porque con el agua Y la lluvia Por eso el techo Se destruye el muelle Sí Sí, la caja me ha mejorado bastante De la última vez que lo Que lo estuve Haciendo yo Vale, ahí tenemos Tres abejas casas Disculpame Que Que pasa que El de madera Cada rato Lo tenía que estar Arreglando Y dije No Dame la jive Por ejemplo El saliente Que te estropeaba el barco Sí Y ahora Bueno Porque el techo Lo protege Bueno Lo has hecho un poco Con el truco Bueno Vale, bueno Este es el lot común Que Que bueno Que empezamos a crear Para pues Todo Un poco Todo el pueblo Bueno He estado haciendo Algunas cositas Aún no No está terminado Y aquí Bueno Pues avanzamos Todo el material De armas Pieles Y etc Para Pues cuando entras Nueva gente Pues tuviera Podía tener algo Para empezar A construir Sus casas Y demás Si es verdad No se ve mucho De noche No Vale 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 Si vamos A dormir Y luego Mostramos de día Vale Bueno Yo me toque A mi A mi Paracete Y el paso Bueno Mi vieja casa Tengo Varios logos Sueltos Por la idea Que es Cosa mía La puerta abierta La puerta abierta Tengo 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 Prendido No Juego Es un poco Lack Porque Creo que Le cuesta un poco Al juego Y da un bajón De FPS Que ser Ya estoy diciendo Aneta Vale Yo estoy Aneta de la cámara En mi vieja camita Si Si Ya estamos Vale 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 Bueno pues Esto es un poco Mira Capicúa Pues El primer Paracete Que dice Aquí A mi El cambio Entre el bosque negro Aparte el bosque negro Y Las paderas Bueno Esto Iba a ser Una especie De salón Bueno De hecho Lo era Tiene aquí Bueno Ahí tengo los trofeos Pero aquí Bueno Puse varios portales Algunos Nosotros Sabemos Aquí podemos ver Los trofeos De los De los Dos Primero jefes Y aquí abajo Pues bueno Tengo mi Todo lo que es mi La parte de la cocina El taller Todo lo demás Y bueno Esto Que por aquí Bueno Tengo aquí Mis lobitos Esta zona De quiro de lobos Mi dos Con menas Mi huertecito Aquí Que dice el huerto Y aquí Bueno Pues las dos Cago maneras Y un par De otras Harinadas Siempre Tenemos Unos cuantos Árboles Que plante Vámonos Espera Hace Llegado Espera De más Ata La puerta Bueno Este es todo El muro Que Que prometaba Nuestra Nuestra zona Para evitar Bueno Que tras los trolls Y demás Que lo levantó Carla Es un muro Bastante Bastante largo Esta torre Bueno Estaba aquí Antes Y la reforme Y aquí está Pues bueno La entrada Sur Lleva a los puntos De Inicio Bueno Este es lo que dice Hace poquito Si La verdad es que si De hecho Obviamente En la base 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 Bueno Aquí tenemos Una De viejas Casas De alguno De los Bueno Viejos Usuarios Dollgame Este no me acuerdo De quien era Bueno Aquí vemos Que los lobos Han estado Comiendo Pazando Pocas de aquí Ven Disculpen Ahí se nota Lo que les decía De la caza La parte de abajo De la piedra común Como elevando terreno Sí, sí Y arriba Se corta Espera, espera Sí A ver si ve Bueno Esta es la Taberna La La del El troll Linuxero No pasamos Dentro Ahí Un poco De resina Ahí Vamos a meter A la resina El totem Luego Bueno Tenemos la zona Abajo Donde criaba Los jabalís Y bueno Aquí la taberna Con la mesa Luego esta entrada Lleva a otro sitio Que luego Enseñaremos Bueno Aquí la parte De la cocina Además El tonel Aquí el expositor Hay una colmena Y los huertos Y las partes Para cultivar Eso De ahí Bueno Hay una camina De construcción Y este Digamos Que es El otro Gran edificio Importante Que es La casa De los portales Aperto Y bueno Aquí tenemos Los portales Que ya van A A distintas zonas Y bueno Para ahí Se va directamente A la tercera Tenemos También por las que Vayan Al norte Al sur Y etc Entonces bueno Si bueno Pues vamos a enseñar Algunas cositas Bueno Luego aquí Están En piso De abajo No tenemos Más Portales Aunque bueno Hay uno Que realmente Nos hace Un ataque Y bueno No importa Que no nos acordamos A donde Lleva Así que Vale Esto es Para hacer Montaña Amplo Haldor Bueno Vamos a enseñar Si vamos a enseñar Pero dejando Vale Vale Es que hacía mucho Que no Veníamos por aquí Bueno Aquí tenemos A Haldor De con más fuente Que la verdad Que nos llevó Bastante Me llevó Bastante Tiempo En contarle Esto lo hizo Olo Si lo hago Recordar Vais ver Pues es una Casita Bastante Así Tipo Chino O Japonés Y arriba Del portal De hecho Hacia allí Está El nudo Si demás Y Espérame Por qué Si podemos Vengarla Vamos a dar un pasito Vamos a Allá es el troll Un troll Ya ves tú No Te ha visto Para que no te agarres El prevenido Nada más Si no lo ve Pues flecha 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 Bueno Tenemos que ir Por ahí Así que Espera Te lo puedo echar Para coger Cardos Espera Espera No Está dando Vale 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 vamos a buscarla, vamos a acorrer un poquito no, me estoy quedando sin comida vale escucho, voy a... no me he parado de poder para caminar la carne vale esto ya prácticamente hemos llegado así que bueno esto es una aldea que nos montamos y reconstruimos que estaba llena de... si, ahora me acuerdo de los estudios de los... 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 tipo de zombis estos ajá los garrindú o no, es como como se llama se muerto es bastante explorando por esta zona y bueno pues aprovechamos algunas tores que tenían bueno ahí tenemos los de Carla y bueno esto sí lo aprovechamos un poco ahora lo estoy construyendo aquí tengo la casa de jefe que la dejamos tal cual la chimenea y bueno los portales estaban aquí o abajo ah vale esto se da a ver que hay que sacarla y vale vamos a buscarla, vamos al portales más rápido vamos pues sinceramente pues yo yo puedo pues bajo dos meses después de que se empezase a montar quizás un par de meses sí bueno que no bueno enseñemos a uno de estos portales vale siguiente parada he puesto la zarada de pantano bueno bueno el gallo vale bueno estos fueron los primeros puestos de avanzada que hicimos bueno primero para ir a las pantanas que está hacia en esa dirección pero bueno nuestro como viejo como yo lo pues se monta en su casita que no estoy dando una y bueno pues monté por eso la montaña de nieve sí por eso de hecho el eh eh sí vale ehm pues pues no leí pues no pues no sé cuándo fueron a tener gente este leí yo la verdad que hemos hecho la que hemos hecho bastante bastantes cambios eh montaña de hecho bueno en esa montaña de nieve que hay como yo montó una torre bastante bastante buena bueno y de ahí bueno creo a mis a mis lobis ah bueno a mis lobis perdón a mis jabalíes y bueno el viejo puerto y aquí abajo pues el taller de hecho básicamente este punto intermedio entre el pantano que está allí abajo y nostaldea que bueno ha quedado bastante vuelta hasta llegar a nostaldea entonces este lo hicimos un poco en plan eh punto intermedio aunque de hecho se puede desde aquí se puede ir andando hasta la aldea pero traemos bastante a mi vale eh vale pues esto por aquí bueno ahí tengo las distintas jabalíes y bueno ahora básicamente los jabalíes los uso más para a ver si he criado más para poder aumentar a mis lobos vamos 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 vale eeeeh tutututú esto 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 lo tenemos que ser allá vieja de moda tendrán este es buenas Juan eh Juan y bienvenido bueno este es un otro puesto de iglesia avanzada en su momento sobre todo para crear lobos justamente cerca de la base de la montaña y bueno, pues fui sobre una vieja torre he ido, pues han ido algunas cositas ampliando, etc. bueno, aquí esta la zona de los hornos y demás aquí bueno, un poco el VTZ y bueno, aquí en el piso arriba pues pues lo que eran nuestras camas y demás y arriba pues nada se meten en un puesto de vigilancia sobre todo cuando venían los a ver si venían, cuando venían los trolls y demás vale me ha pasado tu canal GNX26 pues no, no se quien es GNX26 la verdad no, no he conocido el canal luego le he hecho un bestiaz a ver a ver y bueno, si va a ser que bueno ya que estamos por aquí ya que estamos por aquí pues más cositas no te doy permiso en esta torre bueno, vamos a visitar aquí un viejo pueblo que tenemos aquí cequita ah vale, vale, vale nada pues un saldo para el museo si nos está si nos está viendo o nos verá bueno, este fue otro fue de los primeros pueblos que fundamos ahí es en el fondo hay el viejo padecedor de de gala que fue yo creo que fue tu pueblas construcción ¿no? si, en realidad es la segunda construcción yo en la casa que mostré de la aldea antes había hecho una de madera pero era muy saqueada entonces la reformé y construir lo que ya vieron y pero como antes estaba la de madera y antes yo tenía mucho lag en la aldea y todo eso quise construir acá entonces me construí te muestro eh construí esto si es cortito antes había hecho paredes pero bueno que después se desaparecieron y quedó esto quedó como para no sé si alguien quiere proponer distintos usos no tengo problema de compartirlo y acá había hecho un sector como para poner portales protegidos si y bueno es esto pero aquí no es normal como es que está como unos bueno si como un segundo puesto avanzada para ir a hacer a la montaña vamos a enseñar un poco claro si si acá lo lindo de este lugar es que tenemos allá de frente y está la aldea no he visto nada todavía leí yo si todavía no he visto nada machote espérate que bien mira mira alfonso allá se ve la aldea si bueno yo no lo veo porque le tengo porque le tengo puesto un poco bajo el el la distancia de dibujado ok es que si no me da me da más tirones y con el extreme no 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 ah ok allá hay una torre hecha si vamos a acá tenemos bosque negro y atrás tenemos allá la nieve entonces si de hecho vamos a enseñar al siguiente bueno aquí hicimos un pequeño porto aunque me acuerdo que antes hicimos otro intentamos hacer otro porto para llegar hasta aquí bueno está la aldea que la construimos también con zona bueno hay con zona jabalí etc y bueno vamos a enseñar una otra construcción que hicimos bueno esto esto del camino lo que estuvimos haciendo que la y yo también para irnos a otra zona que la vamos a enseñar y bueno aunque antes vamos a enseñar lo que bueno algo que se construyó para un un colega nuestro lo que hace que no usamos de el de el mese de 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 josé maría ah el de josé maría si todo si de hecho bueno esto lo hizo a carla para que pasa intenta para que puedan pasar los carros los carros los carros por aquí este es el porto digamos la zona de salida bueno ya ahí se ven los muros de de nuestra aldea y bueno no es que sea espectacular no está mal no está nada mal no la verdad es que es esto les voy a hacer así que no es muy atacado este lugar no a ver de josé es que nos hemos salido nada en meses eso sí eso sí pero bueno entonces normal no está bonito está entre medio ahí está acá acá adelante sí sí de todas las fogatas y demás parte del muro esto era por ser un poco en el punto intermedio la verdad es que no se terminó de todo lo que decimos que los coches también de a su parte pero bueno vale se están empezando a anochecer ah podemos dormir ahí tenemos dos camas justo nosotros me parece ahora tengo una una torre una torre una torre sí sí es lo que voy a decir vamos para la torre ahí tenemos camas dos pues algún día lo he puesto para tomar así y le digo no sé que ahora mismo en nuestro como mientras en el cielo está muerto macho porque como estamos ya para allá al jefe final espera carla espera vamos un momento un momento sí ya lo voy a de hecho luego 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 te lo comento Bueno, y aquí vamos a ver la edificación más alta del juego, esto hizo Lord, y es la torre más alta, o sea, se tiró Díaz construyendo esto, hizo un ascenso, que me encanta, como decimos, esto era nuestra, es que no me acuerdo, yo hice una referencia, pero no me acuerdo, como se llama la ciudad, lo que hay en juego Pokémon creo que pueden pillar un poco de la referencia, y esta torre de la Golos, esta torre, acá está en la mitad, si no, habría un portal, pero no puedo, a ver, Espera, espera, que tenemos que hacer, y la fogata, tenemos que enciender el fuego, Ah, sí, necesito una vera, a ver, no, la oliva está, arriba, arriba, la oliva, está de arriba, espérate, voy a para arriba, Ah, vale, se nos acordaba hacer, es verdad, lo que no entramos, la vista más o menos espectaculares, Está bueno nuestro viejo compañero Que bueno, llevamos un tiempo También sin saber Pero por temas Familiares Bueno, en un momento ¿Qué os parece lo que Estamos mostrando? Comentadnos Esta torre está hermosa A ver A ver si está haciendo de día Ahora me voy a sacar ¿Ya tenemos tiempito? Sí Pero vamos a Vamos a llevar todo Ok Y lo más alto de la más alta torre ¿Cómo veis? La distancia de visión es bastante grande Y es que es espectacular Normalmente si tienes Más angla de visión Pues sí, la verdad que sí Se nos volvían mentirados Bueno, vamos a enseñar un poco la torre Ahí están nuestros dormitorios No recuerdo cómo se llama Bueno, es que está La hoguera está acá en el rizo Uy, cuidado Aquí no No, aquí no Esto termina Vale Esto es todo Así vea Que estoy Dijo así Vale Si no lo tengo 100% en alguna zona Pero creo ¿Puedo adquirirla? Sí, sí Venga Se pone a llover Hay que tener Una zona de descanso visto para él Para nuestra torre ¿Cuánto se las voy a saber? Sí, eso ¿De qué te ríes? ¿Qué te dicen? Nada de ello Me pone que Que está bien mentirado Que si no nos afecta El COVID La planta Bueno Es que en realidad Vamos a terminar del todo Lo que tenemos esto Era para Mucha gente Estar aquí más Más juntos Y etcétera Pero bueno Como la gente Lleva tiempo sin andar Pues Pero algún día Sí Hay que tomaré Y hay un poco más Y hay algunas cosas más Vale Esta Un poquito más Bueno Ya que todo el crisol La zona de excepción Era con los regalicos Y Y Y luego había un piso Un piso hacia abajo De 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 Todo el lago Este es uno que me faltaba Es que bueno, lo que siento es Si Pues Yo llevo 500 Y pico horas de juego Principalmente En esta seguridad, algunas en Partido local Pero Es que es mal tío Con tu tiempo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Y cuando la meca ni te cuento macho Mira, ¿quién está hablando de tu viajatoria macho? Lo que pasa es que yo no escucho quienes se hablan a vos No, no, están en el sitio En el chat de Twitch Ah, ah No es que Carla ¿Tú tienes Twitch? No Carla Pregunta a Vida Pregunta a Vida ¿Cuántas horas llevas tú jugando a Valheim? Un montón No, no me lo acuerdo Muchísimas Bueno, bastante más que tú llevas Sí, seguro Ya lo sabemos Sí, lo sabemos Sí, lo sabemos Me encantaba Me encantaba Me encantaba Me encantaba Tanto jugar en este mundo En este cerro como en mi mundo Es más, tengo varios mundos creados Investigó semillas Este... Porque hay semillas Sí Se había un piso de abajo, ¿no? Pero... He buscado En la isla Estén... Pero no sé si lo... Pero no veo como bajar Me he visto estrapar el... Pues es raro que había un piso abajo Que yo... No, no, no Abajo Te veo si había... Ah, detrás del mostrador ¿Eh? Ah, vale, vale Nadie lo ha visto, gracias Dibujo, eh Dibujo ya Este no lo tenían Sí, bueno Este, de hecho Aquí hicimos de... Intencionalidad He construido un porto Justamente aquí ¿Un qué? Un porto He quitado un par De este muro de aquí He construido hacer ya un... Un porto O sea, he usado la torre Y ya usada bien Con un subcuerpo Para los barcos Y demás Ah ¿Por qué? ¿Quieren que me... Me... Me agregue el Twitch? Eh... No, simplemente por... Por... Por el chat Simplemente Ah Para que veas estame en el chat Vale, eh... Pues tenemos que volver la patita Porque no... No... No nos queda otra Vale, con... ¿Pues de una que otra? ¿Queréis ir a dónde? ¿A la aldea? ¿Pení? ¿Pení? ¿Queréis ir a la aldea? ¿Pues un portal? ¿Pení? ¿Pení? No, no renovéis los portales, Carla Que si no, luego nos hacemos un lío Mejor déjalo Bueno, bueno Y yo puse un portal A la casa A la línea de la aldea Ah, sí, espéralo Es... Escúchalo Eh... A Merlón pregunta Que no puede entrar por... Por... Sí Es que han hecho un cambio en el juego Eh... Tienes que... Eh... Ahora, digamos que han cambiado las carpetas En el cuadro Para que cuando se guarde en la nube Con... Con Steam Cloud No haya peligro de eso De que se sobreescriban las partidas Eh... Si los... Si se que hay portales a la aldea Pero es que Nos nota que hace poco Recibieron una... Recibimos un ataque de unos murciélagos Y se torceron un par de portales Entonces debe ser justamente los dos portales Que... Llevan a la aldea Entonces... Una vez que llegue a la aldea Voy a... Voy a que nos ve los... Los portales Ya he hecho una captura Y... Para obtenerlo De hecho Eh... Lo siguiente es... Tu... Hay un muerto que pone guarda la nube Y si das... Te lo guarda otra vez en... En... En tu capeta local ¿Vale? Lo demás es... Es igual Alfonso Si va... En donde están las habitaciones Yo agregué un portal Que va... A la casa A mi casa De la aldea Así que si queréis Para ganar tiempo Podemos... Volver a la aldea Usando ese portal A ver... Si podemos usar uno de los portales Pero... Pero... De arriba de todo De abajo déjenmelo Para que sea... Que vaya... Vale... No, no... Que se va mejor que se agregué Y no toque lo que estaban antes Si... Es que hay uno aquí... De hecho Lo me dice de luego Para echar que... Que arriba tenemos El que va a la aldea Pero ese es el que se ha debido de... De destrozar Ah, si... Porque el de abajo... Ese de abajo Ese que va a tu casa, ¿no? ¿No? Claro, no... Este... El... 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 El de abajo... Me confundí... El del cuarto... Acá... Este va a mi casa Pero este siempre... Me llevo a mi casa Solamente que mi... Ah... Como la refacción es... Se llama nuevo Pero este va a mi casa Ah... No me acuerdo de este portal Pues no... Si... Estamos... Eh... Vale... Pues si... Estamos en la partida del que quieres comete Estamos en... Disco ¿Ves? Total... Vienen acá... Después... Te pueden... Te pueden tirar por acá... Si no tienes por decir de protectores... Y bajas... Vale... Pues... ¿Qué hacemos? Vale... Eh... Espera... Voy a poner el nombre de portal... Ya... Así no... No me acuerdo... Si... Te quieres unir... Te esperamos... Haces todas tus cosas... Joder... Ahora sí que tengo bastante lag... Ok... Ahora... Vale... Eh... La torre del agua... Eh... La torre del agua... Eh... Este... Espera un momentito... Vale... Todo minúsculas... Vale... Eh... Torre del agua... Vale... 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 Eh... Vale... Esto está no... A ver... Esto quiere enseñar... Esto es el del sur... ¿Cómo irá a las zanuras? No, quería enseñar Esta Puedo ir jugando, es que es claro que no te salga el servidor Bueno, ha cambiado de nombre y nada más, o sea, se ve todo igual Bueno, hablando de torres altas Aquí tenemos otra, otra bastante alta ¿Quién crees que usándole el pez? O sea Fijaos Guau Qué hermoso Esto es sobre un viejo pozo que encontramos Totalmente explorando, de hecho para ir hacia el pantano Y hacia allí, detrás de esa montaña, está la aldea O sea, el puesta avanzada Estos son de estos que son verdes No tengo viscosidad como encenderlos Y bueno, todos los podré encender porque de noche a mí por lo menos me hacían daño a la vista Un momentito, lo recongo Esto hizo Lord Vader Esto lo hizo Lord ¿Esto fue de la primera vez que hizo? Sí Mira, ya le contesté Estos pozos que encontramos Bueno, pozos, no sé si llaman pozos o como Pero lo mejor es esto Todos los lobos Si me ha ayudado de traer comida Por eso se llama trovelo Porque aquí este hombre se dedicó a criar Bastantes lobos Bueno, a ver si me acuerdo de luego de traer comida Que se me ha olvidado de tarde de comer Tenemos lobos por todos lados Sí, sí Y aún tenemos una zona que ha construido lobos Espera, espera Déjame un tito con la que Sí No se hace ahora la historia Sí, sí Hemos ido abajo De todo Vale, vale, vale Ya sé lo que dices Ya sé lo que dices Nada por aquí Nada por allá Tanán Me voy a volver a tener el secreto ¿Qué hablaba? ¿Qué? ¿Mente abajo, anda? A ver ¿A dónde? Estaba sentada esperando te No sabías que lo que... ¡Wii! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Un escalero punta No me acordaba No me acordaba, tío No me acordaba de este ya No me acordaba No me acordaba Chupa, chao Este va a pagar la alfombra Mira, este justamente nos traía a su casa Que no le hemos tocado a él Está tal cual a dejarse, tío Obvio, obvio Somos muy respetuosos Te extrañábamos Entra Entra a jugar con nosotros Sí, estaba viendo Si puede entrar Es más, mirá Te he... Te he... Te he reforzado Tanado en la construcción Que se está deteriorando Te la he mantenido Te la he cuidado Sí Lo he hecho... Bueno, vamos a hacer un poco A esto A esto es lo que hemos hecho Para que lo vea ¡Ah! Bueno, tenemos algunos de nuestros lobitos Esto es uno de los pasoplón Vamos a subir Y mostró las de arriba Está arriba Sí Sí Buena idea Bueno Hice un bastón descaminado Por aquí ¡Ah! Así es Aquí Me buscamos Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que tuve que hacer esto Es porque por acá entraban enemigos Entonces tuve que reforzar Bueno, podemos subir por todas Estas zonas Sí, sí Sí, sí Por la escalera de acá Sí Bueno, los lobos irán a mirar De los lobos No, quizás le vamos a descansar un poquito Pero bueno Bueno Mira Mira Aquí, mira La pequeña renovación que he hecho en la casa de los portales Y lo he puesto de piedra para que los portales se genera mucho mejor Aunque la parte de arriba la sigo observando Una madera Y... Uy, me está dando todo el sol El casoplón de Carland Que se ha hecho ahora La taberna sigue tal cual Eso no la ha cambiado Mi vieja casa Que no... Estoy perdonando Vale El lob común que hicimos Que bueno Hace poco he ampliado Y ahora tiene Tiene un puerdecito y todo Tiene aquí un pequeño puerto Mejorada con piedra que ha hecho Carla Sí, la verdad es que sí Tiene cierto toque oriental Como la casa que hiciste Como la que hiciste Estuve en... Parajaldo Que es así tipo también oriental Esto también lo hemos enseñado ¿A dónde vamos? Pues a ver, toque el lobo Ta 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 ¿Vamos a la salud? Sí Tenemos dos saludos interesantes Para mostrar Sí Vamos a enseñar... Uff, qué cargazo me está dando aquí Bueno Vamos a enseñar esto de antes Esto fue... Bueno La gran casa de la aldea Aquí bueno Tenía mis... Bueno Tenía mis para jabalís Pero antes tenía Los mosquillando Pero bueno Empezaron a venir a psiquiatras Y los mataron A todos Han bueno De hecho Carla Te cuento Han matado casi todos mis lobos En las llanuras Han destrozado Los putos bichos verdes Se manejaron un lobito Bueno Esto fue la casa Que bueno Aquí pues mi puerto personal Y aquí bueno Bajo el terreno Pues tener aquí Mi pequeño almacén Y bueno Pues aquí Pues mi mesita Aquí tenía El barril este Para hacer las Las bebidas Mi camita Mi cosita Mi totem Y demás O sea Lo fue Hasta que empecé A hacer mi Mi padecete Vale Si te hacen de noche Carla Creo que mejor No vamos a dormir A dormir De hecho Lo que es La de nudos Iremos primero a Bueno espera De hecho Vamos a A la de las llanuras Que ahí dormimos Si Pero vamos a A la vieja Vale Vamos a la vieja Perfecto Si 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 A la rica Bueno Me han deseado Un par de cofres Que tenía Yo Desmonte Unas Desmonte Unas cositas Bueno Que os Bueno Gente Que os Pace lo que estéis viendo Comentad Por el chat Yo Disculpo Hace todo Lo que hemos Mostrado Hasta Hasta ahora Vale Vale Vamos a ver ¿Qué vamos a Hay argentinos En el chat? Pues no sé A mí se da que responde Te he estado oyendo Así que Ah Ok Vale Si me voy a aprovechar Para comer Me cae bien Me cae bien En España Descendiente En español Pero Pero eso no quita Tenemos diferencias Horarias Entonces está bueno Que se sumen Argentinos No sé Bueno Tito Que tengo que Vale Vamos A mí Mira He visto Que has hecho Tu portal Si Que va a mi casa Para que me Estera más fácil A mi casa De la aldea No Vale 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 Bueno Vamos a esperar Que le van a dejar Un poco Pero bueno Esta es Están atacando Cuando vine A poner El portal Están atacando Sí Me imagino Que estabas tú Aquí Aparte Voy el portal Sí Entraron Por aquí Abajo Estorzaron Piedad Y entraron Solo me Acabó Un lobo Pero Entré Pero Muy poquito Puse el portal Y me fui Sí Es que Aunque te vayas Están Bueno Vamos a Aquí Arriba De hecho Bueno Otra vez Esto hice Bastantes Mejoras Esto Bueno Pues fue El primer puesto Avanzada Que hicimos Hacia Las piedras Que están En esta dirección No sé A dónde Se han encontrado Bueno Si No sabemos Dónde Podría Estar Buscando Y también Bueno Pues Tener Ya Voy a Buscar Todo El material Que nos Ofere Las traderas Si Es que Normal Claro Es que Son muchos Lobos Y si Yo creo Que dos De hecho Estaba pensando En Bueno En Poner otro sitio Hay un troll Por aquí Si Lo escucho Pues No lo veo De momento No lo veo Yo lo estoy escuchando Si Bueno Si De hecho Estaba De hecho Mover Los 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 A otra Zona Tener Tener Como Tenemos Mucha Zona Que Se De Usar Vale Para Hagan La Baja Bueno Aquí Está El Huarto De hecho Bueno Ya Luego De Recoger La Aquí Para Puede Plantar Cebara Aquí Tenemos Bueno Un cofeno De guardar Semillas Los Distintos Molinos Osea Osea Molino El Ceradina El La La Foja Esta Y Tocarlo Meta Oscuro Y Bueno Aquí Tengo Cebollas Y Bueno Ahí Estaba Empezando A Construir Una Una Segunda Torre Incluso Hacelo Un poco Medio Tirando Puerto Pero Bueno No He Terminado De hecho Esa roca Se hace Aquí No Por Todo Ahora Tengo Prosa De hecho Aquí Donde Estaban Mis Los Bueno Como he dicho He comentado Desgraciadamente Copen Por Aquí Los Los Bichos Estos Verdes Los Huffling Son Luego Se Llaman Ahora Vimo Y Bueno Si Nosotros 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 Goblins Poquito A La Vista Es Bueno Es De hecho De Techo De Madera Este Bueno Este También Bueno Esto Lo Terminé Pero Ahí Está Mi Monturita Esto Bueno También Es Cosa Que Tengo Terminar Este Pues Nuestro Piso De Abajo Tengo El Horno También Cofres Con Material Pues Aquí Tenemos Nuestro Pequeno Taller Este Portal Nos Lleva Con La Aldea Por Que Hemos Venido Y Bueno Ya Vemos Todos Los Amatorios Y Arriba Pues Tengo La Cocina Y Demás Y Como Véis Bueno De Buenas Vistas También Este Aquí Esto Se Se Al Alto Pero No Veo Dónde Está Ah Vale Ya Veo Alto El Carla Ah Ya Lo Viste Si 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 Está Hacia El Norte Pero Vamos Está Un poco Lejos No 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 Para Acá Se Había Acercado Por Eso Lo Escucho Si Bueno Vamos A Enseñar Lo Bueno ¿Qué? Me meto al oscuro Ya pasé No Es que me meto al oscuro Pues Si Me encanta Pues Esperate Que Viene Lo Mejor Te Hicimos Por Abajo Hicimos Por Abajo Hicimos 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 Primero Déjame decir La primera Interlocución Si 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 No No Ámbalo Tú Hicimos 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 Y Construí Arriba ¿Vieron? Espera Ve Lo estoy mostrando O sea Fijaos Esto es Todo De Al Ojo De Carla Eh Bueno Ya He Echimos Una Manita En Algunas Cosa Pero En Esa Mayor De Carla Ven Arriba De la Super Tiedra Contrimos Si Acá Bueno Aquí Tenemos Nuestro Bueno Este Porte En Nuestro Ascensor Exactamente Tenemos Nuestro Ascensor Acá Tenemos La Parte De Hornos Los Blocks Si Bueno Solo Tenemos Dos De Un Momento Y Bueno Y Todo Este Muro Que Esto Se Lo Estuve Levantando Yo Todo Este Muro Para Para Protegernos Y Bueno Esas Mesas Es Para Evitar Que Los De Azcitos Sobre Todos Los De Azcitos No Se No Se Joder Como Se Dicen Metan Dentos A Nos Que Se Metan Es Respond Dentro De Nuestra Zona Y La Mesa Evita Evita En Eso Exactamente Si La Mesa De Trabajo Evita Que Este Fauner Si Y Luego Bueno Ese Pequeño Huerto De Carla Y Aquí Tenemos ¿Entramos? Si Espera Que Quiero Nuestro Último Y Esto Bueno Pues Nuestro Nuestro Peño Puerto Con Nuestros Baquitos Espera Un poco La Zona Y Demás Trabajos 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 Pobre Tengo Abandonado Este Huerta Si Bueno Espera Vamos Subamos Andando No Semos El Ascenso Bueno No Está Amanece Trabajos Aquí Chulé El ¿No? Osea Trabajos 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 Los Megaconstructores Eh Trabajos Bueno Aunque Como Estaba Antes Es Mayor Bueno Si Me eché Una Mano Pero La Miren La Vista Que Hay Esto Me encanta Esto A ver Esto Dice Para Que Ya Que Una Pero Al final Dice Aquí Lo que Me hagan La Ven Un Tito ¿Qué? ¿Qué? Esta Zona Aquí Para Los Portales Quería Ponerlo Pues Seguimos Esto Abajo Si 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 Bueno Si Me di Cuenta Que Habías Agregado Esto Aquí Tenemos Muy Bueno Todo Un Un Par Un Ascensor Por 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 Bueno Una Polmena Como Podéis Ver Bueno Ahí Tenemos Un Par De Logs Y Lo Importante Ahí Es Donde Está El Jefe Final Y Bueno Eso Que Se Ve Ahí Tener Es El Próximo Bioma Que Se Poder Visitar Cuando Saca La Extensión Las Próximas Llan Expansión Eh Es Bueno Se me Mira como Se llama Esta zona Ahora Mimmo De Un Momentito Por favor Es decir No No Me acuerdo No Me acuerdo De Como Se llama El Próximo Bioma Yo Tampoco Nombre No Me acuerdo Pero Si Donde Que Hay Niebla Si No Si Que Vimos Como Unas Trañas Pero Eso Es Lo Próximo De Gas Nublos Nublosas O No Me acuerdo Es que No me acuerdo Muy Si No Me acuerdo Bien Ahora Eso Si Hago Si Logs Si Es Que No Puedo Mirarlo Puedo Puedo De De Además Publique Un Par Images En En El Blog Osea Cuando Nunciaron La Gran Expansión Bueno Estas Aquí Arriba Están Nuestras Camitas Uy Me ha Caído Dormimos Ah No Es de Día Todavía No Todavía No Todavía Se puede Pero Luego Este Indicar La Dos Que Supongo Que Ir A Tu Palacio Si A Nuestro Ascensor Montaña Cuarto Montaña Cuarto ¿Cuál es Montaña Cuatro? En la Montaña Que Fuimos A Explorar Arriba La Nieve Por Acá De París Si 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 Certo Certo Donde Vamos A Ponernos Todos Aquí A Nuestros Lobos Para Llegar Por Ejercif Final Si Quedó Medio Allí Sin Enseñar Este Vamos A La Aldea Aunque Bueno Realmente Ya hemos Enseñado Lo Más Espectacular Que Tenemos Pero Bueno Vamos A Una Dos Más No Se 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 A Ver Que Si Que Vamos Enseñar Así Que Que Vale Que Enseñar Algo Bien Abajo Si Esto A ver Este Es el portal Que Lleva La Aldea A ver Si Me acuerdo A ver Si Empieza No A ver Como Se Lleva A ver Si Me acuerdo Que Vale Que De Portal O Quitamos El portal Que No Me acuerdo A ver Este Esto Del Lago Esto Es Pueblo Fantasma Que Se Hemos Usado Antes Para El Norte Para Ir Al Sur No Se Si Seria Este Al Sur Quere Ir No Estamos Yendo A Otro Sitio Pero Es Que El Norte Y Sur Todavía No Se He Visitado Eh Ah Vale No Es Este El Portal Si Este Lo que Nos Tenemos Nuestro Para Para Avanzar Pero Yo Quería Enseñar A Que De Allí Desde Ya Atacamos Al A Tc Jefe Ose Aja Yo creo Esto Ha sido De lo Más Hicimos Hasta Torre Hasta Torre Lobo Y Torre Lago Otro Tengo Cuidado Porque Aquí Como Tenemos Un Mal Paso No Podemos Pegar El La Leche Para A ver No Me acuerdo Como Se Ha La Aquí Hay Un Portal Ah Pues Mira Este Es el Otro Que Está Desconectado Pues No Este Es el Otro Que Faltaba Actuera Pant Vale Me lo Voy A Apuntar Uy No Me 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 Si Si Está Un Poquito Peor De Escalera Esta Si Lo Mundo Es que No Podemos Bueno Baja Porque No Lo Por Tanto Funciona Pues Eso Vale Ve Tu Delante De 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 Y Pues Estoy Sin Comida Osea Como Pebe La Leche No Pese A Osea Tire Una Jejejejejejejeja Pasio Jejejejejeje Osea Me Pegó Leche Y No Pasado Porque Ya Estamos Abajo No lo voy a enseñar Y es que no se Vale Vale un momentito Carla Vale ¿Dónde está la persona? Vale Pues vámonos ¿Dónde estás? Ah vale Detrás no te Vale Vale La cruz Bueno esto lo que hemos enseñado Ehm Espíritu Faldo lo hemos enseñado Model Es que habíamos tirado para model 2 Montaña 2 Tome Lobo Esta montaña 2 Esta montaña Uy que frío Si bueno esto es Bueno Aquí es una fea donde escribimos a model pero Uy Es que no se Vale Ehm Pues yo creo que Vamos a Dejarlo ya todo Todo aquí Ehm La verdad es que no No tenemos No tenemos más Más cosas que enseñaros Y bueno pues llevamos Bueno ahora el cuadro de transmisión A ver que a veces este es el O Carla hay alguna cosa así más Que te acuerdas tú que le podemos enseñar Si Es que no me acuerdo Bueno hay Es que no me acuerdo No Es que no me acuerdo Ahí Tenemos Esta cueva En la montaña Pero No es tanto la construcción Pero Si Eso tenemos que dar Es otra Puesto de avanzada Ehm Podría Mostrar Aunque No hay mucho Pero es como para Que muestre el bioma El El del norte O el del sur No me acuerdo No hay nada Es Pero el bioma Si Es solo el bioma Y no se si Es que no los he visitado Entiendo que tengo que ir cambiando No hay que estar ahí No tengo experiencia en ese bioma No se si nos matan en el segundo Pero Pero bueno Es como para mostrar el bioma Ehm Si Vendo Si Solo estamos Carrello No No hay nadie más Si A ver No Lo que estaba comentando Carrello Es que Lo que Se está contando Carrello Un poco Es que En una montaña Que está En un muy objeto De donde el jefe Estamos construyendo Para Empezamos a construir Zonas para Para detectar lobos Para luego Enlanzar el ataque Contra él Pero si De hecho Estamos excavando Y si no Pueda Vamos a excavar Y nos encontramos Con una Con un agua De hielo Pero no Creo que no Hemos entrado ¿No Carla? No 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 puedo Para 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 La Pero Si Pues Si Podemos avanzar Alguna cosa Más De hecho Estaba pensando Que a lo mejor El próximo Electro Que hagamos Incluso Podría ser Ya Cuando Varemos A por último Jefe Se me está Acabiendo Porque Ahora mismo Bueno Si Hay Hay cosas Que quiero Terminar Que Más adelante Más adelante Pero si Lo que pasa Es que No tengo Mucha comida Si tienes algo Pues mira ¿Vean? ¿Vean? Hay que ver Después De que Ah Lo de la Alfonso ¿Vean? ¿Qué le fijas? ¿A las colas de hielo? ¿Vean? Agárrala Alfonso Si, si No Espera 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 Que estoy Es que me está Me está Me está Me está Me está preguntando Verde Unas cositas Agárrala La otra Te quedo Ahí está De De Cada una Son superpoderosas Estas comiencias Si, si A ver Mambo Hay un montón De Vídeos De Gente Donde Mirad Por Dicimos Jefe Osea Espoir De poco Ya Osea Espoir De poco Ya Espera Vamos Ya Se puede Se puede Liriendo Bueno Que Bueno Que Opina Vamos A Una A Investigar Al Coa De Hielo Que Contamos De Gober Nada Si La verdad Que Si La verdad De hecho Yo me monté Con algunos materiales Diciendo Un Que cierto Unos Ah Eso Los muestros Se han De Comparados De la aldea Eh No se ha Vist tocarla Yo cuando Han atacado No se ha Visto De hecho Se ve que Estos son los portales De aquí Pues se han Reforzado Esto Vale Si 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 Hay ataques Musiélagos Hay ataques De 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 los jefes De la llanura Que La La más poderosa Es la La bruja Porque te tira Esa Esos rasos Entonces Ella Y tiene Un Un escudo Protector Entonces Cuesta matarla Y ella De abajo Te tira Carla Vamos a Vamos a dormir Y vamos a A la cuadrada Bueno Vale Vamos a ir por este Para Yo me voy a dormir A mi casillo Vale No Yo estoy yendo A A dónde A Nuestro A donde El jefe Ah ¿Cuál es el portal? El Yaglut Abajo Ok Pues Si Porque además Aquí Esto no tenemos El portal Para 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 Allá Ahí voy Si podemos Comer Ahí No hay razón Lo que pasa es que Les pones Unos nombres Tan creativos Bueno Me lo puso El otro O sea Que No es mi culpa Se lo puso El otro O sea Protector ¿Ponoce bien tú Único o no? Porque siempre tengo el lío Macho De cómo se pronuncia Antes Si será No se que pasa Que los mensajes Que a veces Cuando duermes Están en inglés No No parece que no han traducido Bien todo Vale Era No Este no Era este no Montana 4 A ver No No recuerdo Pero capaz Entremos Pasa Pasa Si Si Estoy Si Esa que si Bien Vale Yo saco esto Porque Se lo dejó Un lobito Vale Esto Este estaba Por aquí arriba Si me acuerdo mal Un segundo Un segundo Y voy Carla Si Ahí voy Es que me estoy Protegiendo Porque Acá Si no No hacen Boletas Si Habían Luchado Porque Si Lo activa Uno El otro Lo coge Si Está Acá Si A ver Por aquí Si No lo hago mal Voy a Por allá Arriba Me parece No lo apunte Ah pues no No lo apunte ¿Qué estás haciendo? No Ah Te has tratado Matar Es que Es que se que Lo empezamos a construir En alguna zona Por aquí cerca No sé Espera ¿A dónde estás? Vale Hay algunos por cerca ¿Dónde estás? No te veo Joder Hostias Espera Que me acaba de echar Del juego Tío A mí también Cojonudo Cojonudo Se acaba de echar Del juego Ya estaba tratando De pasar algo Estoy jugando lindo Si no falla En algún momento Algo No es un directo Nuestro No Pero eso No tiene que ayudar Para mí No tiene que ayudar Con un juego No, no, no A ver Entrar Pero Si, si Estoy entrando Imperativo Vamos a aparecer En un lugar Peligroso No, no No me dejé entrar Si No me dejé entrar Igual Error de conexión ¿Y ahora? No, no, no No podemos quedarnos ahí En el medio De la montaña El personaje No se puede quedar ahí No No Vale ¿Qué voy a poder Endavantar Porque me ha pillado Contraseña? Contraseña No, a menos Al menos Lo bueno Que no había Ningún enemigo O sea Que había Un lobo Pero bueno Lo bueno Al día Ojo 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 Que No la escuchaba No estaba muy lejos Vale Yo estoy dentro A mí Ahí Te puedo entrar También Vale Sí No está muy lejos Donde estoy yo Carla Hacia Sur O sea Está yendo Dice Contrario Donde estoy yo Ok Ahí voy Bueno Al menos No se ha pillado Aquí fuera Y no se ha pillado Dentro de la cueva No sé Si Ah Se ha activado Tu poder Sí Sí Cuidado Luego Es que No sé Me suena Que el poder Era aquí No Es que Eso me pasa Por no No verlo Marcado Pero para mí Era el otro lado Pero bueno Sí No Ya la veo Ya la veo Ahí Ahí está Tenía razón Aquí está Espera Espera Oh Mierda 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 Tarte casa Uy Y ahora Párenlo 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 De acuerdo Al radio Uy No creo que nos puede pasar El evento de los lobos Menos mal Bien Bueno Pues bien Las cuevas heladas Las cuevas heladas Qué feo Jajajajaja No No No, por acá, por acá, por acá. No, por aquí. ¿Por dónde? Bueno, estoy yo. A ver. Y ahora por aquí. Vale. Aquí no hay salida. Y... no. No, ahí tampoco hay piedras. Sí, vamos. Por acá, mira. Sí. Sí. Nos atacan. Sí. Lo que son, no lo son los lobos. Mira. Esos son los perros de estos. Con eso se pueden hacer algunas cositas. Lo agarramos. Sí. Lo agarramos. Anda, esto es nuevo. Este no. Totalmente. Este no lo vi el otro día que lo pasé a una. No. Ah, mira. Esto también mata de nuevo. Esto lo puedes coger destrozando. Lo que pasa es que no sé qué se hace con eso. Eh, si no me equivoco puede ser una mesa roja. Si es posible. Si es posible. Vale. Vale. Eh... Hemos entrado fuera ahí. Vale. Mocélagos. Ah... Esto lo necesito. Esto lo necesito. Esto lo necesito. Esto lo necesito. Ah. Escuchas los sonidos. Trabajas. Que mierda. La cueva de pandasal. Ah... Pero fue es que se puede coger. Cosa. Espera. Estoy cogiendo material. Estoy viendo las... Cortinas y demás. Ajá. De hecho, espera, que creo que aquí podemos descansar. ¿Pero aquí hemos ido así? Vale. No sé si... Esto trabajaba como descansado, ¿no? ¿Eh? Que no es bueno, si estén 12 callados fogatas estas, nos daban como descansado. No, bueno, pues luego no es. Parece que no. Vale. Bueno, pues puedo ver aquí. Esto es... Son amancas, pero no sé si hacen alguna cosa. Una piedra... Para, escucha, mira. Mira. Esta piedra no la había visto. Claro, si es la primera que entras... Pues... Creo que hemos explorado ya todo. Creo que no nos hemos dejado nada. Vamos a sentar un poco. No, para mí hay un sótano, hay que ir para abajo. No me acuerdo por dónde. Ah, bien. Hay como un subsuelo. Dependiendo. Hay algunos que lo tienen, otros no. Vamos, creo. Vamos a esperar un poco la otra zona. Vamos a la otra parte. Si, vamos a esperar un poquito más. A ver... Espera un momentito. Ahora. Ah, no, por aquí. Por acá. Por acá, por acá. Esa es la entrada. Sí, está la entrada. Sí, es cierto. A ver. Hay que arrancar. No sé si esto se... Por acá, a ver. Esa es la entrada. Es raro. Aquí hay otra piedra. Por aquí, Carla. Por aquí no hemos ido. No. Mira acá, cristales. Sí. Cristalcitos, cristalcitos. A ver, tengo el ventre lleno. Ah, esto es bueno. Vale. Hay otras cosas. Acá quedó obsidiana, que no necesito. Sí, la verdad es que he servido. La verdad es que la he levantado. La... Que sencillas que han puesto para esta zona... O sea, están muy bien curradas, tío. Pues no hay mucho más. Por aquí. No sé si nos hemos dejado alguna cosa. Por aquí. Es que me voy a poner... Obsidiana del espado, pero... No, no. Quiero ir para abajo. Quiero ir para abajo. A ver, que no sé si todas son iguales. Claro, es igual que algunas... Algunas minas de hierro. Algunas son más grandes. Otras son más pequeñas. ¿Sabes? Me suena extraño. A ver, suena todo en una. Y en esta, o sea... A ver, para qué hemos venido hasta un momento. O sea... Por aquí no puede haber nada, porque... Por aquí hasta un momento hemos venido. Sí. Es raro. No se nos pasó nada. ¿No? No creo que no. Rompiendo esta piedra, ¿no? No se puede romper, ¿eh? Te voy a acordar. No. No. Sí, sí. Eso te recuerdo. Son distintas. Las minas. Las que son... Son diferentes. Las minas, las... Sí, capa, capa, ¿qué es eso? Sí. ¿Qué hacemos? Pues si quieres, echamos un vistacillo más, por si acaso. A ver. Pues si acaso, si deseamos propios, pasamos por alto. Nada, ¿no? Nada, ¿no? Solo espero que cuando lo sacamos no estén para ir todavía a los lobos. Y supuestamente la hora del ataque no hay ahora. Vale. Espérate un momentito. Viva el poder. Pero que... A mi me dice que el poder no está listo. Vale. Pues si ha acabado. Pero por si acaso va uno de aquí cargando leches. Por si acaso, ¿sabes? Si. Oh, cuidado. Ahí hay un lobo. Si. Sí. Sí, debe ser. Bueno, bueno. Un lobo es una más de eso. Pero no es una más de eso. No. 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 Pues bueno Yo creo que Ya hemos estado bastante ¿No? Sí Hemos estado una hora Bueno, más de una hora A la hora y media Ya vamos Pues bueno Pues esto ¿Qué dice la gente del chat? ¿Qué dice la gente del chat? Bueno, nada nuevo Bueno, ¿qué os ha parecido esta visita? Que hemos hecho Esta guía turística Que hemos hecho Preguntarles si proponen algo Proponen algo, alguna propuesta ¿Qué les parece? ¿Comentarios? Sí, sí, aquí la cara que te escuchan Ah, ok Gracias, Bader La verdad es que este juego Todo está bastante Bastante bien Comenta Sí, bueno Bader dice que está espectacular ¿Eh? Mirabuena que nos saque Esto es espectacular Lo que hemos hecho aquí Gracias Tú cuando quieras Más tarde Es una cuestión Cuando quieras, macho O sea Sabes que cara y yo Estamos encantados De que puedas Entrar otra vez Tío O sea En serio Esto está un poco Y más que podemos hacer O sea De hecho, bueno Hemos quitado Bueno, como me he preguntado Hemos estado quitando Cosas de la aldea Viejas cosas Que Estaban en desuso Para Bueno, para que no se Tantos tirones de escugo Y Prácticamente porque Pues Aprovechar el terreno Y Bueno Nos falta eso Luego Un par de cosas Para el abuelo Y luego A por el A por el jefe final Pero no sé No sé Cuando Cuando lo haremos Pues bueno Eh Yo creo que podemos dejar Ya aquí Porque no No hay nada más Que podemos enseñar Eh Vale, la idea Nos vemos Pues bueno Eh Se le ha gustado Este directo Eh Bueno Cuando esto esté en YouTube Dale a me gusta Y demás Y suscríbete Eh Te damos que no está Estamos tanto aquí En Twitch Como en YouTube En Matrix En Mastodon En Twitter Y no mal Y el disco También De hecho Bueno El disco Está con Y en Telegram Eh Nos estamos Juegando El mismos Punto com Y bueno Pues esperamos Veos Pronto En otro En otro De nuestro canal O Visiendo En nuestro blog O en nuestras redes sociales Así que nada Hasta pronto Un saludo Adiós Adiós Gracias por ver el video.